Chiquilina Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó Y se marchó Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró y fue solito, me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Sudo malo y fue solito, me dejado